...midió la distancia también, allí corrigió la barrera seguramente, va a venir el disparo Andrés Amaya me parece es el que le va a pegar, puede ser, vamos a ver quién viene desde atrás Pelotazo al marco, abajo, ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol, Willa, 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 Willa! ¡Gol! ¡Gol! De Leonardo Escorcio, un defensor cobrando el de Balambo, el de Malambo Atlántico, no, 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 no Juan David Ramírez, no hay nada que hacer el balón junto a la Rey, aquí en el Guillermo Plaza Salcí, celebran los locales, Atlético Vila tiene 1, León es 0 comenta Carlos Zapata en Wines Bueno, un gol similar al de ayer de Boyacá Chicó ¿no? Cobra un defensor central la pelota impacta en la barrera descontrola el movimiento del arquero, ¿cierto? porque toma una trayectoria diferente, igual el gol es de Escorcio porque iba rumbo a la portería pero Se viene a toda velocidad el equipo de León arriba, sobre la izquierda, Camino Monroy, con la pelota, está esperando también sobre la derecha Moreno palona la mitad del terreno, ojo con Palomeja que está por derecha, se vayan la filtraron, pierna derecha, palona abajo, sí, sí, sí gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol el gol gol, gol, gol gol gol, gol, gol gol Y leones, 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 leones ¡Gol de Jefferson Rivas! Lo veníamos pidiendo Ni 9 ni 18 cuando se la dieron Cuando apareció Le envía el fondo de la red No, 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 no John Figueroa No hay nada que hacer El balón junto a la red Limpio por la mitad de dos Y al palo derecho Aquí en el Guillermo Plaza Salsín se empata El partido Wigla tiene uno, leones, uno Comenta Carlos Zapata En Winn Sportsman Bueno, un golazo del conjunto de leones Todo arranca de una pérdida de la pelota de Omar Duarte Que lo veo sin confianza después de Ese momento complicado de su tobillo No ha sido protagonista El pase es exquisito Sí, yo sé que la definición, el movimiento del delantero y demás Pero la asistencia Maravillosa De Juan Ceballos, el hombre que aparece allí como el gran interno